La ayuda para quienes residen en los alrededores del Bajo Yuna continúa llegando como forma de mitigar la tragedia en la que viven miles de dominicanos en esta zona del país, luego de que las lluvias causaran estragos. Ante esta situación, la diputada de la provincia de Duarte, Ingeniera Miledis Núñez, dijo que trabajan en la prevención de enfermedades con la entrega de mosquiteros, agua y otros objetos, para quienes lo han perdido prácticamente todo. El día de hoy trajimos sábana, mosquitero, agua, entre otras cosas. Lamentamos esta situación y estamos en solidaridad con nuestros hermanos de esta comunidad y de las comunidades aledañas. Son tres las principales comunidades que se mantienen incomunicadas debido a la crecida del río, por lo que las autoridades centran sus esfuerzos en acudir en auxilio de los moradores de Bajo Yuna, Arenoso, Villarribas, con énfasis en El Guayabo, Las Coles y otras comunidades de la provincia de Duarte, decretada en estado de emergencia por el presidente Danilo Medina, y sobre la cual los organismos de rescate mantienen alerta roja. La tragedia en la que viven estas comunidades ha tocado de manera directa a la agricultura, en la que los daños que se estiman son millonarios, al sepultar bajo las aguas miles de tareas de arroz, cacao, plátanos y otros rubros, de los cuales los agricultores intentan salvar lo poco que queda. Los moradores de estas comunidades del Bajo Yuna pidieron al presidente Danilo Medina que termine la construcción del muro para evitar que el agua siga penetrando a la zona, así como la terminación de un proyecto de viviendas. Miguel Montilla, Objetivo 5.